2, 2, 2 problema entonces sacarlo ahí va ah no, si este era el segundo pisos por construcción por qué construcción no tardé a abrir ya está plantando telg mami ayúdame, perra morí, morí espéralo Cerdin, no te loques mira al defuser hay que lo saque ¡Sáquelo! ¡Sáquelo! ¡Vamos! ¡Eso es muchachos! Si es que se planta y por puta Sin decir ni mierda Me metí, es que un C4 Es que bala por todos lados Bueno, espectacular Deja a la barquilla en el piso La están rescatando ya ¡Lol! ¡Vamos! ¡Qué buena esa! ¡Vamos! ¡Vaya a punto! El toque es tan bonito El cuerpo está abajo, primer piso ¡Marica! ¡El pirón no disparó! Me miró hacia arriba el man, que hueva La ultima es hasta abajo ¿Dónde? ¿En esa? Entra... ¡Está un tiro! Eso es, muchachos ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lanzo! ¡Sí que voy a ver! A ver, a ver... ¡Sí! ¡Mega, pero le di la puta cara! ¿Dónde? ¿Quiénes están ahí? ¿La esa mía o cuál? Para ver a quién parqueo El blitz está en primer piso Sancé de entrar y sal por ahí Voy a dar la primera y lo voy a joder, blitz Hay cerebro salpicado aquí en la puta pared ¿Cuánto? ¿Cuánto el blitz? ¿Cuánto el blitz? Ese es bandit, pero ya han terminado ¡Muy bien! ¡Fabay, Andro! Me desconoce XD Es buena Andro, es muy buena Con los pies, no, con los pies Perro, hueón, desde la pared ¡Fabay, entre los pies! Puta madre, no le puedo pegar a esa mía, ¿puede salir eso? ¡Lol! Si señor jefe Que peligro Doble Mike Wazowski Doble riesgo Por el otro lado, vaya por el otro lado Yo me cago acá Yo creo que mejor vaya por el otro lado Baila baila, hay un piro ahí mirando Algo malparido como hombre Tengo corriendo la perra Tengo que ir a la perra Tengo que ir a la perra Tengo que ir a la perra Su puta madre Mátame desde arriba Mi perro Vario cochino Oigas Perro y fue puta Gaseoso 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 De sexo Siempre es mejor dos que una Tengo que ir a la perra Ahí va, hay un maricaña El marido justo está listo para matar malos Eso es genial ¿Qué haces? Está bueno Está bueno para saber Activo dispositivo Morir que mata ellos Váyase ahí que lo maten Que me matan Yo los mato a ellos y los de puta ¡Vamos! ¡Milísimas bellas! Dejo un diffuser aquí Ventana de objetivo Ventana de cuartos Ventana B Ventana grande ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay joder! El enemigo ha encontrado una puerta ¡Estoy recargando! ¿Qué hay que hacer? ¡Recargar! ¡I have the diffuser! ¡Diffuser en balcón! ¡Diffuser en balcón! ¡Está atrás de la mano ese hijo de puta perro! ¡Ah! Ventana grande ¡Cuidado! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Ey vos que está a un tiro! ¡No se murió! ¿Dónde está? ¿Qué? Estaba conmigo Me acaban de matar ¿Aquí? ¿Pin 5? Ahí ahí ¡Mámonos! Conmigo me acaban de matar y no hay sangre esta vez Tranquilidad muchachos ¡Tres para tres! Entró uno a la ventana ¡Entró uno a la ventana! ¡Ventana grande pilas! ¡Ventana grande pilas! ¡Aquí! ¡En 4! ¡Entró uno a la ventana grande! ¡Está aquí en ventana! ¡Muy buena Cerdy! ¡Muy buena! ¡Bienísima! ¿Está dentro de la habitación? ¿Dentrás de camarotes? ¡Está cargando! ¿Uno de los atacantes? ¿Tú solo desapareció? Eh... Cero debería estar por el mismo sitio más o menos ¿De cuál? ¿De cuál? ¡Ah bueno! ¡Pero nada! ¡Miren! ¡En efecto! ¡En efecto! ¡Está ahí en pin rojo! ¡Está en cuarto! Puso Claymore en esa habitación así que pilas ¡Faltan 15 segundos! ¡Ah! Cuando entre a Oso les digo ¡10 segundos! ¡Entró a Oso! ¡Entró a Oso! ¡Entró a Oso! ¡No pique! ¡Nada! ¡Ese no hace nada! ¡Faltan 15 segundos! ¡Uy! ¡Tuso! ¡Nada! ¡Nada! ¿Quién fue esa maestro? ¡Marica! ¡Le estampillo el cerebro contra la pared! ¡Marica! ¡Rasca! ¡Con novedad! ¡Lóbulo parietal! Quedó siendo... ...parte... ...de pared. ¿Quién es? ¡Ahora! ¡Tú ya tienes cartas! ¡Ah! ¡Perra! ¡Marica! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Andro! ¡Sálvame! ¡Perra! ¡Lol! ¡Ahora sí! ¡Salvame! ¡Sigue! ¡Gracias! ¡Gracias a los dos! ¡Los amo! Me voy a esconder. Yo me quedo mirando esto. Tranquilo. Estoy ansioso por matar y... ...no. Tenemos que ganar. Acá hay uno que está mirando cámaras. Drones. Porque las cámaras les miran manómetros. Drones. ¡Rencargando! ¡Bien puede! ¡Dos graves! Muchas gracias. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡El enemigo ha encontrado una bomba! ¡Rencargando! ¡He cazado a uno! ¡Sí, sí, sí! ¡Sigo a cerrar! ¡Cierra! ¡Te vi ahí! ¡No! ¡Te iyes! ¡No! ¡Mate papi! ¡Relájate! ¡Vueltois! 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 ¡No tengo nada en cámara! Han ido por acá... ...por... ...el... 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 ...identificó a Jackal. Eh... ...había uno arriba... ...en el pasillo... ...en algún pasillo Jäger... ...no sé, suba ahí... ¿Algún pasillo? ...que se abajo... ...o sea, en algún pasillo... ...eso... ...mirando hacia allá... ¡Voy a cambiar el cargador! ...voy a bajando... ...Jäger... ...sale que creo que los dos están por allá... ...el sapos no tenía ningún arma cargada... ...por lo menos en fuerza no hay nadie... ...derecha, derecha... ...están plantando tus... ...Dios santo... ...se puede... ...¡MARICA! ...dilate... ...defensores eliminados... ...misión fracasada... No, estuvo bueno, estuvo bueno. Ish, se piro, se descalchó. Alguien me dijo no ganas. ¡Me salgo! ¡Cupridme! Qué pedo. Arriba desde el último piloto. Voy a jugar en mis cartas. El Zen Man sabe... Cuidado con Ash. Creo que tiene wallhacks. Hay uno en nevera. Es el Sigma atrás. Pirohacks de... El Sector. Relímpico. Ash muerta. Muy buena, Blue. Fuera. Ahí está la arma también. ¿Dónde? 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 Policero. Está reto acá. No, correcto. No, correcto. Es el mismo... ¡Pongo otro cargador! Mal momento. He cogido a alguien. Por principal nadie ha bajado todavía. Por Bunker y por Refri. Por Bunker y por Refri. Bunker y Refri. Bunker y Refri. Ahí está. Refri. La alarma de Refri. Está jugadísimo. Se jugadísimo. Le pusharon. Le pusharon detrás de uno a Tellezín. Ese era. Uno por Refri. Está pushando aquí. Buena. Solo está vivo uno de los atacantes. Osa, espérenla. No sé dónde está. Si está con cerca Tellez. Miren a ver si tienen el Sedax. Yo lo tengo. Ah, bueno. Ah, marica. Esa perra me mató muy bien. El imbécil. Piquenle, piquenle. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No hagas caso, no hagas caso. Piquenle, piquenle. Piquenle, piquenle. Piquenle, piquenle. Piquenle, piquenle. Piquenle, piquenle. Le piquenle, piquenle. La historia de los defensores. Enemigos delineados. Que buen piquenle, muchachos. Ay, ni tan mal. Ya todos los matamos. Un viejo bien, oye. Que menos mato. Ah. Se cuida. Ay, gringui. Bueno, Marshall, mira. Se abrió un cupo, Marshall. Si sigues por ahí. Chao, pues. Que le llegó la mujer a Aníbal. Creo que no lo quiere reconocer. No, no, no. No, es cansancio. No, no. No.